Lo que ya se ha comenzado a decir en este juicio que se realiza ya casi más de cerca de cuatro años después del arresto de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México. Los argumentos tanto de la Fiscalía como de la Defensa han sido el abre bocas de lo que es este juicio. Ha hablado el fiscal Phil Filmar presentando los argumentos de parte del gobierno, indicando que Genaro García Luna traicionó la confianza del gobierno mexicano y del gobierno de Estados Unidos. Y explica por qué lo hizo, según él. Dice que siendo el oficial de más alto rango de las fuerzas del orden de México, pues tenía otro empleo y era un trabajo, dice él, un trabajo sucio que le representaba ganancias y que le representaba muchos ingresos. También dijo que tomó millones de dólares de sobornos de parte de los carteles de la droga, especialmente del cartel de Sinaloa y que con ese dinero lo que hizo fue facilitar las operaciones del cartel de Sinaloa en México, permitiéndole que no solamente importara la droga desde los países de Sudamérica, de Colombia, de Bolivia, de Perú, sino que también la transportara y la llevara hacia Estados Unidos. Y también a través de permitirle a los miembros del cartel de Sinaloa que utilizaran uniformes de policía, placas de la policía, que hicieran retenes para que el cartel de Sinaloa operara libremente por México y trajera la droga hacia Estados Unidos. Incluso dijo que se le permitía a algunos miembros de las fuerzas policiales que actuaran como mercenarios para que sirvieran y pudieran ir en contra de los carteles enemigos del cartel de Sinaloa. Dijo que era una de las piezas más preciadas del cartel de Sinaloa el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ingresó aquí a la corte vestido de traje negro con camisa blanca. Su esposa se encuentra aquí en la corte, Linda Pereira, en compañía de una hija. Le ingresó a la corte, se colocó la mano en su pecho en un gesto de saludo hacia ella antes de que comenzara esta sesión aquí en la corte. Pero también ha hablado la defensa de Genaro García Luna. El abogado César de Castro ha reiterado que no existen ningún tipo de prueba. No existen videos ni fotografías, no existen mensajes de texto, correos electrónicos, audios, grabaciones. Dice que no existe absolutamente ninguna prueba que dé cuenta de las acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en el sentido de que Genaro García Luna participó en esa acusación, en una conspiración para importar drogas hacia Estados Unidos y también de otros de los crímenes que se le acusan como el de haberle mentido a las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Dice que lo que se va a ver aquí son testigos que fueron perseguidos, que fueron enjuiciados y que fueron extraditados a Estados Unidos justamente durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, especialmente durante el gobierno de Felipe Calderón. Y que la muestra está en que esos narcotraficantes, muchos de ellos confesos, que están sirviendo como testigos, pues justamente se encuentran pagando por sus crímenes ante la justicia de Estados Unidos. Y se pregunta también la defensa dónde está el dinero, dónde está la riqueza de Genaro García Luna cuando eso no ha podido ser demostrado por ninguna de las pruebas que dice tener la fiscalía. Es parte de esa introducción que se ha hecho aquí, Gabriela, y también se ha conocido ya el primer testigo que ha sido presentado por parte de los fiscales. Se trata de Sergio Villarreal Barragán, conocido con el alias del Grande, un confeso narcotraficante también del cartel de Sinaloa que trabajaba para el grupo de los hermanos Beltrán Leiva, de los hermanos Beltrán Leiva, dijo que participó como uno de los líderes de este cartel. La fiscal le presentó una fotografía de Genaro García Luna y lo identificó, dijo que lo conocía porque había sostenido algunas reuniones con él y que había sido testigo de reuniones de los Beltrán Leiva con él en las que se le estaba entregando dinero de sobornos para que de esta manera él cumpliera con la protección del cartel de Sinaloa. Explicó este testigo alias el Grande que había dos formas de corromper a instituciones en México. Una era pagándole a autoridades municipales, federales, estatales y policiales para que simplemente se hicieran los de la vista gorda, que dieran la espalda y dejaran que el cartel de Sinaloa operara tranquilamente y otra forma era entregándole dinero y sobornos a algunas personas que directamente estaban implicadas en las operaciones del cartel de Sinaloa y señaló al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna como una de esas personas que estaba en esa que él llamó una de las categorías de corrupción con las que los carteles, especialmente este cartel de Sinaloa, realizaba sus operaciones ilegales en México y transportaba la droga a través de diferentes medios hacia Estados Unidos. Así que un juicio en el que se comienzan a conocer estos testimonios, Gabriela, y en lo que también se espera sean las contrapreguntas de la defensa a propósito de este testimonio que se ha conocido el día de hoy.